Un saludo muy especial, soy el arzobispo Andrés Tirado Pérez, fundador de la Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes. Hagamos la siguiente reflexión. No se decepcione si no puede reacondicionarse y convertirse de la noche a la mañana. Piense que también con su terquedad Dios puede hacer maravillas o maldino. En el camino espiritual nosotros los seres humanos somos acelerados. Queremos todo ya inmediato como nosotros queramos a nuestro acomodo. Y gran parte del aprendizaje con Jesús, con Dios, es el entender de que Dios tiene su metodología y tiene su forma de cómo actuar y por qué actuar y en qué momento. ¿Y para qué? Un por qué y un para qué. Entonces nosotros a veces queremos que todo fluya rápidamente y si no fluye y si no será como nosotros queremos a nuestro capricho porque somos muy inmaduros espiritualmente. Nos decepcionamos, nos frustramos, nos llenamos de rabia, de ira, cuestionamos la voluntad del Señor, cuestionamos por qué otros sí y nosotros no. Si miramos hay muchos que están sobre nosotros y millones que están debajo de nosotros. Hay circunstancias mil veces peores para otras personas que a nosotros. Entonces nosotros tenemos que entender que esos cambios personales de personalidad nosotros a veces queremos cambiar totalmente de la noche a la mañana y tenemos muchas taras y muchos aprendizajes y muchas programaciones que el mundo, la familia, la sociedad, nuestro ADN, nuestras cadenas genealógicas traen. Y somos tercos y somos voluntariosos y queremos hacer las cosas a nuestro acomodo y como nosotros queramos en el momento que nosotros queramos y desaprender para aprender la metodología de Dios es difícil. Es muy complicado y se llevan años de entender que nosotros somos los que debemos de hacer el cambio. Dios es grande y poderoso y no queramos de que Él haga lo que nosotros queramos, que Él se adapte a nosotros. No, ahí perdemos el año. Nosotros somos los que nos debemos de adaptar al plan que Dios tiene porque Él ya lo tiene organizado. Nosotros vamos dando tumbos y estrellándonos buscando nuestro proyecto de vida. Pero Dios es el que tiene todo claro, la tiene clara. Entonces nosotros tenemos que profundizar en esos misterios y para hacerlo debemos de ser humildes y de acatar órdenes, la orden del Espíritu Santo de Dios y de saber cómo va a ser nuestro caminar y cómo nosotros debemos de poner de nuestra parte. Nosotros queremos fórmulas mágicas instantáneas, que se nos quite la terquedad, que se nos quite el mal genio, que ese pecado que yo tengo, que esa imperfección. No, son años de trabajo. Por eso lo espiritual es tan difícil pero tan hermoso y tan grande que tiene premio aquí en la tierra y en lo espiritual. Y el que empieza termina y llegará un momento en que usted va a poder solucionar y mejorar muchas cosas de su ser porque Dios va a estar interactuando en tiempo real. El Espíritu Santo le va transmitiendo en su cuerpo, en su mente, esa transformación de perfección espiritual que Jesucristo y Dios quiere tener en usted. Dios lo bendiga.